Otro topelo Vale, pues a ver si mangamos otro más 100 Va a llegar al cap de elo A ver, el roll to perfect Bueno, yo pensaba que era para el Yo pensaba que era para llegar a master Hemos tardado 26 games, creo La verdad es que hemos robado bastante elo Así que podemos llegar incluso a GM Creo que estoy como a 100 de elo o algo así Poniendo que ganamos a este que es topelo Igual nos rula más de 50 En vez de un más 15 Así que nada, nosotros vamos a seguir como unos campeones A ver si llegamos a GM Freya Puff, matchup chungo, eh No me gusta nada jugar contra mágicos, con tir Pero bueno, este que es top GM o que Hombre, a ver, el goal le llega a 3500 Pero eso es prácticamente imposible Porque en algún momento perderé o no Pero bueno, si consigo ganarme unos más 100 Aquí, intento no perder a mi guete Ay, me caí No me invadirán con una Freya, ¿no? Acabas de hacer 3500 si no pierdes antes Eso se acaba de decir, bro Yo, Crespo, bien sexy Muchas gracias a la profesora, si es el tío La verdad, tengo un poco de miedo A ver, se ha pillado una bitch en vez de un shell Nice reactions La verdad, no me ha dado tiempo ni meterle el primer hit Del 1 Eso no suele pasar La gente siempre tira bitch vomitonas Pero bueno, ya no tiene bitch Voy a limpiar, amigos No sé, nada más No sé, nada más No sé, nada más A ver, no sé, nada más Que tal? No sé, nada más Cagaste Madre bien, va, quedamos rápido A ver si volvemos con full trans al red Me ha intentado yuquear en el aire De hecho me acuerdo otra play contra una freya Que me yuqueaba en el aire el cabrón Y me cago en sus muertos, la verdad Espero no cagarla Es que me veo que la voy a cagar ¿Por qué harías eso? Joder, han salido en el sitio de mierda, tío ¿Por qué no me cuenta la woman speed ahí, tío? Es que estamos en la simulación y está simulando para ser mejor No, yo no simulo eso, bro Soy bien natural De base ¿Ha tirado bici ulti? Diablo Nice A ver si conseguimos que se rinda rápido Porque el ley de una freya puede dar problemas O sea, puede estar nervioso La verdad es que se ha cagado encima, eh Voy a subirme esto Más que nada para tener Antes blink creo que contra freya me va a venir bien Y así le gasto las bichos O la ulti rápido Se habrá hecho la mierda de esa Igual no, ¿no? Vamos a quitar el puto de él, tío Voy a mirar, a ver Uh Vale Esa parte de ser una mierda Y de nueva experiencia apenas Ni oro Tarda un carajo en salir ¿Alguien me lo explica? Vamos a invadir el blue Y a ver si lo puedo matar ahora ¿Me ha visto? ¿Alguien me lo explica? 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 A ver si le puedo pokear la torre aquí un poquito ¿Me habrá escuchado? No sé Es que no veas como se escucha el puto grito de Tyr cuando estaba uno de vida, de verdad No sé si pillarme bits para el Vanish Hombre, en algún momento me va a tener que pillar Bueno, de momento no Ese combate I guess it's too late game She just wins Yeah, probable He's gone He's gone A ver, tiro torre Free red Cerrucho A ver si lo timeo bien con el Genji Miguel no tiene por qué, pero claro El Vanish a ver cómo coño me lo quito, ¿sabes? Voy a ir a hacerme el Fire rápido me da a mí, ¿eh? Ah, el Pava guardeado, creo No, 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 no No, no No ¡Suscríbete! 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 ¡Nice! ¿Gano? No estoy seguro close porque el blue y no el red pues no lo sé porque ya lo había pillado supongo me quita demasiado pensaba que me iba a chasear la verdad me he cagado ahí moría for sure voy a hacerme un brawlers y de ultima haré un pestilence supongo, quiero intentar finishar cuanto antes voy a pillarme el red para ello un matcha raro la verdad este porque le estoy metiendo una paliza pero en cualquier momento puedo perder entre el daño del titán el daño de la freya con fatal y ya es que puede ser chungo le voy a ir a saco ya que daño hermano madre mía cabrón vaya follazo he pasado a meterle 180 con el 1 a 230 yo nice pues da de mi marcien ¿no? marcien o no tú ¡Suscríbete al canal!